Música Eres algo singular, tan difícil de entender Pero ve hasta los pies Llena de electricidad, tu mirada tan sexual Me domina el cien por cien Llevo casi más de un mes, tras tus besos y no sé cómo agotar La vida se me va Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que llego a pensar que quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que llego a pensar que quiero más y más No me puedo conectar Con alguna chica más Para mí nadie es igual Y más bien, parezco un mal Que te sigue a donde vas Date cuenta que ando mal Llevo casi más de un mes, tras tus besos y no sé cómo agotar La vida se me va Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que llego a pensar que quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que llego a pensar que quiero más y más Llevo casi más de un mes, tras tus besos y no sé cómo agotar La vida se me va Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que llego a pensar que quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que llego a pensar que quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como ni duermo Y cada vez que yo puedo pensar que quiero más y más Ya lo ves con ese sentimiento, ya lo ves que no es como un idioma Y cada vez que yo puedo pensar que quiero más y más